¡Hm! 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 Aunque lamentablemente debo decirles que en este capítulo no se aclara del todo o al menos en los spoilers aún no se revela al 100% quienes participarán en este octavo combate. Aunque de acuerdo a lo que vimos hay altas probabilidades de que el octavo combate sea entre los combatientes Sakata Kintoki y el mismísimo Belzebú. Así es el cazador de demonios más poderoso contra el dios que se convirtió en demonio y no puede morir. La verdad es que a pesar de que no esté confirmado este como el octavo combate sin lugar a dudas me parece una batalla espectacular. Esta era una de mis teorías principales ya que a pesar de que en el capítulo anterior se nos mostró a Nostradamus y a Belzebú yo creía que Sakata Kintoki era el rival adecuado para este personaje. Pero bueno lamentablemente a mi parecer en caso de que se llegue a concretar este combate creo que la derrota de Sakata Kintoki está prácticamente confirmada. Debido a la situación que ya conocemos del Ragnarok. Es decir que los dioses se encuentran en desventaja actualmente y dudo muchísimo que vayan a perder nuevamente. Por lo que si de darse esto yo seré Tim Belzebú. De hecho sin duda alguna Belzebú es uno de los personajes más importantes de Shumatsu. Pero bueno independientemente de esta revelación del posible octavo combate hay mucho más trasfondo en este episodio. Ya que al parecer se va a explorar acerca de los orígenes del Ragnarok. Y al parecer la motivación de Bruehild no es solo salvar a la humanidad. Sino que tiene sus propias metas y objetivos. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando esto a lo largo del video. Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno como siempre recuerden que estos son los spoilers. El capítulo aún no está al 100% y cuando lo tengamos estaremos trayendo la review. Pero bueno ahora si comenzando con los spoilers en primera instancia se nos muestra la continuación del combate anterior. Es decir después de la victoria de Qin Shin Juan. Ya que al parecer este estaba a punto de caer pero es sostenido por su Valkiria. Y honestamente la relación entre estos dos me ha encantado. Posterior a esto creo que se lleva a Qin Shin Juan a la enfermería para que se recupere de sus heridas. Ya que sabemos que a pesar de haber obtenido la victoria claramente se encontraba al borde de la muerte. Posterior a esto pasamos a lo que comenté anteriormente. Y básicamente son historias separadas tanto de Sakata Kintoki como de Belzebú. Por lo que si todo esto nos podría estar indicando el combate. Aunque claramente no está confirmado. Y de primera instancia comenzamos con la revelación del diseño de Sakata Kintoki. Honestamente a mi me ha parecido tremendo. Y uno de los aspectos que más llama la atención de este personaje. Es que tiene algunas partes demoníacas. Entre ellas un cuerno que le sale de la cabeza. Además de que podemos ver largas uñas en sus pies. Obviamente esto va a dar pie a un aspecto de la mitología. En el cual se nos dice que este es mitad demonio. Honestamente me va a encantar ver a Sakata Kintoki en combate. Creo que podría tener un estilo de pelea con transformaciones. Es decir de alguna manera poder usar ese lado demoníaco. Haciendo referencia a otros mangas. Tal vez como en el caso de Nanatsu no Taisa y Meliodas. O el mismísimo hasta de Black Clover. Y ya veremos como se desenvuelve este peleador en combate. Además de que esa cicatriz que tiene en el rostro es bastante resaltante. El único problema de todo esto es que supuestamente en la leyenda y la mitología. Sakata Kintoki era re choncho. Es decir un poco gordito. Pero ya sabíamos que si Raiden no fue dibujado con esta complexión. Claramente Sakata Kintoki tampoco lo haría. Pero bueno antes de continuar con este personaje. Voy a relatar algunos aspectos de la mitología de Sakata. Para que puedan estar más en contexto. En primera instancia se nos dice que todas las leyendas coinciden en el hecho. De que Kintaro o Sakata Kintoki fue activo e infatigable. Re choncho de buena salud. Y vestido únicamente con un babero que tenía la palabra oro. Ya que si otro aspecto importante de Sakata. Es que es conocido como el niño de oro. Vamos a ver si esto llega a reflejarse en Shumatsu. También se nos dice que su única otra posesión. Es un hacha. Con el símbolo chino del trueno. Creo que esto del hacha como su forma de combate va a respetarse en el Ragnarok. Además también se nos dice que es autoritario con otros niños. Pero en la mayor parte de las versiones de la leyenda. Simplemente no hay otros niños en el bosque. Ya que sus principales amigos son los animales del monte Kintoki y a Shigara. Ya que si una de las cualidades principales de Kintoki. Es la relación que tiene con los animales. Incluso al grado de que en algunas leyendas puede comunicarse con ellos. También otro aspecto que hace resaltar a Kintoki es la fuerza sobrehumana. Ya que este es su aspecto más resaltante. Muchas veces denominando a Sakata Kintoki como el Hércules japonés. De hecho dentro de lo más destacable en su mitología. Tiene ganarle en un combate de sumo a un oso. Y derribar un árbol enorme con las manos. Además después de convertirse en discípulo de Yorimitsu. También se volvió muy adepto a las artes marciales. Y bueno a pesar de que estas demostraciones de fuerza no sean la gran cosa. Yo supongo que en Shumatsu lo van a agrandar lo suficiente. Como para que pueda enfrentar a los dioses. Y sobre todo si enfrenta a un dios tan complicado como Belzebú. Por otro lado también se nos dice que en algunas versiones de la historia. La madre de Kintaro es una Yamauba. Un espíritu de las montañas japonés. Que tiene la apariencia de una mujer anciana. Y desde aquí podría provenir el aspecto demoníaco que hemos visto en Sakata Kintoki. Tal vez de alguna manera su madre le heredó este aspecto. Y la capacidad de usar el poder demoníaco o convertirse en demonio. Y bueno por último como ya había comentado. Debido a que el hacha es el arma principal de Sakata Kintoki. Es bastante probable que su Volunt vaya a convertirse en esta misma hacha. Aunque debido a que esta hacha es un arma especial. Tal vez se reemplace por otra cosa. O más bien la Valkiria se combine con el hacha. Dando alguna otra cualidad especial. Pero bueno ya veremos como se maneja toda esta situación. Ahora si regresando con los spoilers. Lo que se nos muestra de Sakata Kintoki además de su diseño. Es que al parecer tiene una relación bastante importante con Buda. Ya que observamos que ambos platican. Además de que Sakata le lleva algunos dulces a Buda. Sabiendo que estos le encantan. Por lo visto Buda y Sakata Kintoki. Tienen una amistad de varios años. Y este aspecto podría ser bastante importante. Ya que como recordaremos. Debido a Belzebú Zero murió. Cosa que enfureció bastante a Buda. Y en esta ocasión si llega a darse el combate. Entre Belzebú y Sakata Kintoki. Dando como resultado. La victoria de Belzebú. Probablemente Buda esté completamente furioso. Y se ponga en contra de Belzebú. Un combate que podría ser extraordinario ver. Aunque sea fuera del Ragnarok. Honestamente me encantaría. Pero bueno continuando con esto. El encuentro de Buda y Sakata Kintoki. No es cualquier cosa. Ya que aquí se toca uno de los temas. Más importantes del capítulo. Y este es la inclusión de un nuevo personaje. Llamado Siegfriedo. Y bueno se preguntarán. Por qué este personaje es importante. Y es que al parecer. Este personaje está muy relacionado con Bruehild. Hay bastantes aspectos. En la mitología de Siegfriedo y Bruehild. Pero de manera general. Estos dos tenían una relación. Y muchos teorizan. Que Siegfriedo podría ser la motivación directa de Bruehild. Para comenzar el Ragnarok. Y así vengarse de los dioses. Honestamente esto me suena bastante lógico. Y como dije hay muchas variaciones. Respecto a la leyenda de Bruehild y Siegfriedo. Pero en esta ocasión voy a leerles. Una de tantas que encontré. Y podría justificar lo que estamos comentando. Según la leyenda se nos dice. Que la joven Bruehild fue encargada por Odín. Para ayudar a un guerrero en el combate. Pero esta una vez en la batalla. Sintió pena por el guerrero. Que debía ser derrotado. Y decidió ayudarlo. Para que venciera y siguiera viviendo. Odín debido a esto. Odín se puso furioso por la desobediencia de Bruehild. Sumiéndola en un profundo sueño durante años. En un castillo con una muralla de fuego en el bosque. Pasado el tiempo. Odín decidió darle una segunda oportunidad. Ya que solo podría salvarla. El caballero que penetrase el castillo del bosque. Y despertara a Bruehild. El único que logró esto fue Siegfrido. Quien la despertó. Quedándose con Bruehild. Profundamente enamorada de él. Siegfrido le prometió amor eterno. Y marchó de nuevo al campo de batalla. Pasado el tiempo. Siegfrido fue engañado. Y consumió una poción mágica. Que le hizo olvidar su amor por Bruehild. Casándose con otra doncella. Bruehild decidió vengarse de Siegfrido. Y guiarlo hacia el Valhalla. Con el fin de separarlo de su esposa. Pero la esposa de Siegfrido puso fin a su vida. Para acompañar a su amado para siempre en el Valhalla. Y bueno como ya sabemos. Las adaptaciones de Shumatsu no Valkyrie. No son 100% fieles a la mitología. Pero honestamente creo que esto podría ser la base. Para la historia de trasfondo de Bruehild. Además también recordemos que en el propio manga. En algún momento se nos dijo que Bruehild. Anteriormente había sido mortal. Por lo que de alguna manera. Podrían representar la relación entre Siegfrido y Bruehild. Y que los dioses los separaron. Siendo este un motivo de venganza. Por parte de Bruehild. Para acabar con ellos. Honestamente esto se me haría bastante interesante. Ya que Bruehild no solo tendría la motivación. De salvar a la humanidad. Sino que dentro de todo estaría manejando. Sus propios motivos personales. Y esto se me hace espectacular. Ya que a lo largo del Ragnarok. Este personaje nos ha hecho sospechar muchísimo de ella. Y creo que esta teoría podría ser posible. Pero bueno déjenme en los comentarios. Su perspectiva acerca de todo esto. Y ahora si continuamos con el siguiente posible peleador del Ragnarok. En este caso Belzebú. Ya que también tenemos varias escenas al respecto de él. Aunque no tengo el contexto completo. En primera instancia observaremos un conflicto. Entre Belzebú y Adamantino. Probablemente esto debido a la muerte de Hades. No sé qué es lo que podría pasar aquí. Tal vez un conflicto por el inframundo. O se le esté reclamando algún aspecto a Belzebú. De hecho en esta misma escena Belzebú hace una declaración realmente importante. Ya que menciona que su objetivo es exterminar completamente a la humanidad. Así es en este momento vemos los verdaderos objetivos de Belzebú. Y que no tendrá contemplaciones con tal de obtener la victoria. Honestamente Belzebú se me hace un super personaje. Y a pesar de que aún no esté definido. Si se llega a dar Sakata Kintoki contra Belzebú. Lamentablemente tendré que ser Tim Belzebú. Belzebú creo que este personaje merece obtener la victoria y seguir en este manga. Pero bueno básicamente con esto terminamos los spoilers del capítulo. La verdad es que a pesar de que no se revela al 100% el octavo combate. Se me hace muy interesante lo que se nos está mostrando. Ya que si la historia detrás del Ragnarok comienza a incrementarse. Todos estos complots y conflictos externos se vuelven cada vez más importantes. Y sin duda alguna yo creo que al final del Ragnarok todo esto va a explotar. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Déjenme su opinión en los comentarios. Y como siempre cuando tengamos el capítulo completo. Lo estaremos trayendo para analizarlo con ustedes. Así que antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a la Estadal Mora, Alcojo Gamers, Paulix29, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.